Yo vivo en el planeta Tierra, pero no sé cuánto tiempo seguirá llamándose así. Es una esfera azul brillante, en el vecindario del Sol, entre Venus y Marte. Mi planeta está en un lugar privilegiado, tan cerca del Sol para no ser una bola de nieve, pero lo suficientemente lejos para tener agua líquida y nubes, para que los días de vacaciones valgan la pena. Venus tiene buen lejos, grande, azul y brillante, en las mañanas de invierno. Por algo es la diosa de la belleza, pero no tiene buen temperamento. Hemos mandado algunas naves para tomarle fotos, pero no se deja la cascarrabias. Las destruye de inmediato, en su ardiente atmósfera, de efecto invernadero. O infiernadero, digo yo. Marte, el dios de la guerra. Este se deja aterrizar una vez en la cara. Las fotografías de Marte, nos enseñan que, no hay lugar como el hogar. Este planeta me ha visto nacer. Y a mi mamá y a sus padres, y a los abuelos de sus abuelos, y los tatarabuelos de sus tatarabuelos, hasta llegar a la primera célula prokaryota. Que, por cierto, es de donde saqué lo guapo. La verdad, mi familia viene de bien abajo. Y con eso me refiero a los minerales del suelo, y las sustancias químicas de las fumarolas hidrotermales. No es una zona muy elegante, pero mi barrio me respalda. Los lentes para atrás, significan que mi barrio es tan peligroso, que tuve que desarrollar fotorreceptores. O como le decimos en mi barrio, mis ojos. Mi planeta es un lugar hermoso, pero bastante salvaje. Hay que ganarte la vida, o la vida te gana a ti. Últimamente, hemos estado ganando nosotros, los seres humanos. Aunque es digno rival, esta biosfera condenada. La naturaleza, en pocas palabras, tiene pandillas bravas. Colecciones de seres vivos, que encuentran un lugar que les acomoda a gusto. Y a lo largo de millones de años, se van haciendo buenos socios, y vecinos unidos, por antiguas tradiciones, y cadenas de nutrientes. Cada cosa tiene su lugar, y cada organismo tiene su trabajo. Como los desintegradores, que son los organismos, que se encargan de descomponer la materia orgánica, y devolverla a la naturaleza, en forma de nutrientes fundamentales, para la continuación de la vida. Estas pandillas de salvajes, se llaman junto con su hábitat, ecosistemas. Y la verdad, de esos barrios venimos los seres humanos. Pero, ahora nos hicimos muy fifí, y nos estamos acostumbrando a la cosa buena. No nos basta la luz del sol. ¡Del sol! Una estrella tipo G, toda esa luz y energía, no nos basta. Hemos creado miles de millones de solecitos, para ver en la noche. O sea, los focos. Antes, corríamos a las cuevas, para protegernos de la lluvia. Ahora, hemos esclavizado a los ríos. Y tenemos pequeñas lluvias en nuestras casas. Fría o caliente, sírvase usted. En cada casa, tenemos encerrado en un cofre, nada menos que al invierno. Y lo alimentamos con el poder del rayo, que hemos atrapado, en una telaraña de hilos de cobre. Hoy, hoy, vivimos mejor que los faraones, y los más grandes reyes de la antigüedad. Es más, que los mismísimos dioses. Pero no basta, no. Como estos seres únicos y divinos, van a lavar una cuchara. Nah, esto requiere demasiado esfuerzo. Mejor, extraemos hidrocarburos, que están cientos de metros bajo la tierra. Los procesamos, y los convertimos en una cuchara, que se va a utilizar, una sola vez. Y la tiramos a la basura, ya que estamos en esas. En cada paso, vamos aventando, los desechos de diestra y siniestra. Sinestrísima. ¿Ecosistemas de centenas de miles de años? Nah, nos dura más un vedo en la mano. Un vedo es una prohibición, no piensen mal. Y es que en esta tierra, recordémoslo bien, cada cosa tiene su lugar. Y la cosa que no está en su sitio, se llama contaminación. El petróleo, está bien abajo de la tierra. Pero si lo dejáramos ahí, ¿cómo será la vida triste y aburrida? Si los lucharositos de plástico, y las botellas de clorales. ¿Te imaginas una tarde sin Fortnite? Aburrida, ¿verdad? Bueno, bien vale la pena atascar de dióxido de carbono, el aire que nos mantiene con vida, para echar unas risas jugando línea. ¿Sí o no, Elias? ¿Cuán miserable sería nuestra primera existencia? Si tuviéramos que cargar las compras, con bolsas de papel, o unas de tela, que se tuvieran que usar varias veces. Ni pensarlo. Ceriguito, échale doble bolsa, por favor. Sí, esas grandes de camiseta. Ah, maravilloso plástico, que quitas el pescado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Aunque pensándolo bien, cada cosa tiene su lugar, menos el plástico. Esa cosa es nueva en este mundo. Está entre nosotros apenas a finales del siglo XIX. Ningún organismo se las ha ingeniado para degradarlo. Las mutaciones que dan lugar a la evolución no son rápidas. Esperemos que en Chernobyl o Fukushima tengan más suerte con la evolución de sus bichos y encuentren el modo de comer plástico. Pero ups, la evolución no funciona así. Y ahí tenemos otro ejemplo de las cosas que no deberían de estar en donde están. Territorios enteros inhabitables. Por cientos o por miles de años. Por contaminación nuclear. En nuestra guerra contra la naturaleza, nos estamos disparando en el pie y el territorio que le vamos robando. Ni lo usamos y lo regresamos roto. Amigos del espacio, no se pierden con la naturaleza. Al final es mejor adaptarse a ella. Y quienes perdemos, somos nosotros mismos. Un cariñoso saludo a las civilizaciones interestelares. Les mando un abrazo desde el planeta Tierra o planeta plástico. No se como lo van a llamar cuando ustedes lo encuentren. Por favor, sean gentiles con los humanos. En el fondo saben que están mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!